El día de hoy chicos se dieron a conocer las 11 cartas principales del evento de los TOTI y hoy como video informativo vamos a ver cada una de ellas y por supuesto posibles fechas de salida del evento de los TOTI en FIFA Mobile cada vez se acerca más lo que es este gran evento y por supuesto consejos y recomendaciones para llegar de la mejor manera no olviden dejar su gran me gusta para más videos informativos y suscribirse si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en FIFA Mobile y con información 100% verídica y ahora sí chicos comencemos con el video del día de hoy y bueno chicos podríamos comenzar directamente con los 11 jugadores principales que vamos a tener en el evento de los TOTI y aquí me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es la carta que más les llama la atención en portería vamos a tener una nueva versión de Courtois como lateral derecho nuevamente Hakimi han sacado muchas versiones recientes de Hakimi y va a estar chetado la verdad siempre es muy interesante siempre es muy completo es un lateral 100% recomendable como pareja de centrales ojito en consola salieron un par de cartas interesantes como Bandisney, Virgil Bandai y por supuesto también Eder Militado la verdad es que son cartas bastante utilizables suelen ser muy completos y Eder Militado lo pedían mucho ustedes por supuesto como lateral izquierdo tenemos al Teo Hernández emblema de este canal el Teo la verdad es que funciona también muy bien aunque me parece que es más ofensivo y no es tan completo a comparación de Hakimi siempre cumple bastante es una muy buena carta en medio campo Jude Bellingham que en esta temporada está siendo muy meta Luka Modric, Luka Modric si lo hacen como elemento del mundial la verdad es que puede ser completo pero no tanto su primer carta sino las más chetadas del mundial esa carta estaba chetadísima luego tenemos al colorado Kevin De Bruyne a mí en lo personal me gusta ver sus cartas en la posición de MSO no me gusta tanto MS porque defensivamente siento que se puede quedar corto pero igual si lo combinan bien también puede funcionar y en cuanto al tridente de delanteros tenemos a Mbappé por supuesto Karim Benzema el actual ganador del Balón de Oro y Messi que hizo una gran Copa del Mundo la verdad es que me gusta bastante el equipo está muy completo no hay tantas sorpresas pero vale la pena recordar que primero salen consola y después vamos a lo que es FIFA Mobile también se suele dar un Totti número 12 que podría ser por ejemplo el señor Erling Haaland también hay jugadores como lo es en este caso Federico Valverde y yo cancelo yo diría que el Totti número 12 va a terminar siendo Erling Haaland por otro lado chicos hablamos brevemente de lo que es la fecha de salida de estas cartas en FIFA Mobile yo diría que podría llegar en el mes de febrero a inicios del mes de febrero por ahí el 2 de febrero terminando lo que es el evento de héroes nacionales a no ser de que el evento llegue antes lo más probable es que si lo tengamos el 2 de febrero casi siempre se suele dar así terminan un evento así en teoría relleno y luego llega el más importante y el 2 de febrero es un jueves así que lo más probable es que si que termine saliendo el evento de los Totti en ese día también es posible que veamos nominados como suele pasar en las diferentes temporadas pero no es raro que primero salga en consola y después salga en FIFA Mobile y cada 8 días vayamos teniendo diferentes posiciones y bueno chicos seguramente el mes de febrero sea bastante piola en FIFA Mobile con la llegada del evento de los Totti lo más probable es que la tengamos para ese mes y aquí vamos con consejos y recomendaciones para llegar de la mejor manera a este evento y es que como lo hemos repasado en diferentes videos sin duda alguna lo más importante antes de que llegue el evento de los Totti claramente es ahorrar los diferentes recursos del juego como las gemas, las monedas y también incluso los puntos de rango que a muchas personas nos cuestan conseguir es por eso que yo en este momento no recomiendo tanto que ustedes mejoren los rangos de sus cartas por ejemplo yo estoy que cambio a mi extremo derecho que saca que la verdad es que me gusta bastante como va esa carta pero es probable que lo cambiemos en el evento de los Totti así que no rentaría tanto mejorarlo en este momento si no voy a tener después puntos para canjear en cuanto a sus rangos así que de momento hay que tener paciencia en cuanto a la plantilla y es que los populares eventos relleno casi siempre nos chetan muchísimo antes de un evento principal así que en este se pueden sacar monedas y por supuesto diferentes recursos por aquí tenemos otro milloncito de monedas también lo que es el tema de las gemas ahorrar bastante las gemas porque por ejemplo estas ofertas de año lunar desde mi punto de vista no rentan tanto y nos gastaríamos gemas que en el evento de los Totti son más importantes para avanzar en las diferentes posiciones y por qué no como ha pasado en otras temporadas sacar un par de titulares por ejemplo los defensas y porteros se suelen sacar con mayor facilidad en el evento de los Totti y por otro lado chicos ya para ir terminando este video también hay que tener en cuenta los movimientos que se vayan a dar en el mercado de FIFA Mobile sobre todo en lo que son las cartas más importantes que tenemos actualmente en el juego principalmente iconos y por supuesto las versiones de la copa del mundo vale la pena resaltar algo chicos y es que no todas las cartas tienen que bajar en el mercado claramente no porque son cartas muy meta y que lo más probable es que si ustedes las sacan las dejen en su plantilla pero si se pueden dar movimientos en otro tipo de versiones y como son dos eventos buenos cerquita se van a dar un batacazo igual yo siento que las cartas de los Totti pueden ser mejores que estas versiones siendo estas versiones muy chetadas y bueno chicos espero hayan disfrutado este video no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!